Momento de analizar las últimas noticias sobre la pandemia de COVID-19 en China. La parte continental de China ha reportado 118 nuevos casos de contagio este lunes, 106 de los cuales son debidos a transmisiones de carácter local. El mayor aumento, con 43 infecciones, ha tenido lugar en la provincia de Jilin, mientras que 35 casos han acontecido en Hebei, 27 en Heilongjiang y uno en Beijing. A esto hay que añadir un total de 12 casos importados en cinco provincias diferentes.